Es un encuentro que se hace en distintas partes de la región haciendo comparaciones, lo que se hace aquí, se hace en la Junta o puede ser en la zona sur de la región porque está muy enmarcada climáticamente y geográficamente. Entonces para nosotros fue muy provechoso porque fuimos a contactarnos con gente muy empeñosa que más o menos va en la misma línea de lo que estamos haciendo nosotros. Somos ganaderos, queremos mejorar nuestra productividad, mejorar la genética o sea, hacer el trabajo que hacemos diariamente más eficiente, más productivo. En el tema de la palpación hay un déficit muy grande por ejemplo aquí viene gente a tratar de mejorar el tema vienen a palpar a fines de mayo o en junio, no, erróneo con la tecnología que tenemos eso debe partir en los primeros días de abril si tomamos en cuenta que nosotros el toro lo retiramos en febrero para que la cosa sea más eficiente y es allá donde apunta la cosa. Y lo que fuimos a ver a la Junta tiene relación con eso porque ellos son productores un poco más avanzados que nosotros porque tienen muy buena genética, buen ganado y es lo que nosotros también tenemos que copiar un poco aquí y me gustó mucho la unidad de la gente y ahora INEA nos viene a dar este tremendo impulso que es muy valioso pero sí, esto está ligado con la parte forestal cuidar el bosque nativo y preocuparnos mucho de lo que viene hacia adelante que es lo que es este cambio climático porque todos los años nos para con alguna sorpresa viene la sequía o algún invierno este invierno fue bueno aún es insuficiente la nieve que tuvimos una de las cosas fundamentales es eso que la juventud tenga la mirada en la parte productiva en lo que hacemos nosotros los viejos que estamos quedando solos en el campo hacerlo mejor que ellos copien un poco lo que hacemos pero que ellos pongan lo que están aprendiendo la tecnología que esté presente siempre aquí